Muy buenos días, con el permiso de la mesa y de mis compañeras y compañeros diputados, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan hoy en la sede del Poder Legislativo. Ciudadanos integrantes de esta honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, compañeras diputadas y compañeros diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante la cual se propone exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia instale a la brevedad posible el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado desarrolle e implemente el diseño del Modelo Único de Atención Integral de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos 11 y 29, de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio del 2013, con base en los razonamientos que expongo a continuación. Como todos recordaremos, en fecha 18 de octubre del presente año se llevó a cabo la comparecencia del maestro Carlos Manuel Gorosica Moreno, persona titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Quintana Roo, para informar a la ciudadanía del Estado, el Estado que guarda la secretaría que preside, derivado de lo anterior y considerando la importancia de velar por la seguridad de los estudiantes, que de acuerdo a la violencia escolar se refiere a todas las formas de violencia que tienen lugar en las escuelas y sus alrededores y que son experimentadas por las y los estudiantes y perpetradas, entre otros, por otras estudiantes, por docentes y otro cualquier personal escolar, incluye esto también el acoso y el ciberacoso. A fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, se estableció en el artículo 29 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, que se establecerán los principios y criterios que desde la perspectiva de una cultura de paz y el enfoque de derechos humanos de la infancia y la juventud, orienten el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes del nivel básico y medio superior que se imparten en el Estado de Quintana Roo. Así pues, es obligación del Poder Legislativo a través del sistema educativo y por ende de sus autoridades generar las condiciones para que las y los estudiantes reciban una educación de excelencia, en la cual se aplique una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades del Estado en materia educativa encargadas de salvaguardar la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la realidad es que en muchas de las escuelas y planteles educativos desafortunadamente son para sus alumnos y alumnas espacios de exclusión y maltrato, constituyéndose en uno de los fenómenos más preocupantes para nuestro sistema educativo. Uno de los principales motivos de esta propuesta se basa en el artículo 17, párrafo cuarto de nuestra Carta Magna, en donde se establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Existe por ello la premisa fundamental de encontrar una solución pronta, completa, imparcial y expedita a un conflicto de cualquier naturaleza. Además, se reconoce como derecho humano a una vida libre de violencia. Asimismo, es importante establecer mecanismos para prevenir y solucionar los conflictos, logrando con ello la participación más activa de las personas y encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la comunicación para el desarrollo colectivo. En consecuencia y en cumplimiento al establecido en la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre los estudiantes del Estado de Quintana Roo y con el fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, para lo cual deberán establecerse los principios y criterios que desde la perspectiva de una cultura de paz y el enfoque de derechos humanos de la infancia y la juventud, orienten el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes de nivel básico, medio superior, que se imparten en el Estado de Quintana Roo. La ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes del Estado señala en el transitorio cuarto, estableciendo que el modelo único de atención integral deberá ser publicado en el periódico oficial del Estado dentro de los 300 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley. Y como es de observarse, han transcurrido 10 años desde la publicación, sin que la Secretaría de Educación realice las acciones que contempla dicha ley. Es decir, no se ha instalado, como se acreditó en la comparecencia, el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado, encargado, entre otras cosas, del diseño e implementación del modelo único de atención integral de conformidad a las disposiciones establecidas con el artículo 29 de la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes del Estado de Quintana Roo y publicada en el periódico oficial del Estado el día 19 de julio del 2013. De esta manera, resulta evidente la urgente e imperiosa necesidad de que se lleve a cabo la instalación del Consejo antes mencionado a la brevedad posible, toda vez que de esta manera se podrán diseñar de una mejor manera todos los programas y políticas públicas necesarios para atender la problemática en cuestión, combatiendo de manera decisiva la violencia entre estudiantes de nuestro Estado y contribuyendo de manera decidida a crear un mejor ambiente en los centros educativos de todo nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Honorable Decimoséptima Legislatura el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoséptima Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia instale a la brevedad el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre Estudiantes del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio del 2013. Segundo, la Honorable Decimoséptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación del Estado para que en el ámbito de su competencia desarrolle e implemente en breve el diseño del Modelo Único de Atención Integral de conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de julio del 2013. Es por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, que someto a su consideración el presente exhorto y sensibilizarlos con ellos para que se manifiesten de manera positiva, dada la importancia del presente documento. Muchas gracias.